El Señor ha puesto en mi corazón esta palabra Y yo sé que Dios quiere hablarte Así como me hablo a mí, así como hablo a muchos El tema de hoy es Hoy Dios te busca de nuevo Hemos estado pasando tiempos complicados Un año complicadísimo Un año que creo que nunca nos imaginamos que lo íbamos a pasar Yo creo que hemos pasado situaciones complicadas Todos, todos tenemos historias para contar Y sé que afectó A todos nos afectó En lo personal, en lo financiero En lo espiritual Nos afectó en la forma de pensar La mentalidad, las cosas, las prioridades, los valores Han cambiado Algunos han cambiado para bien Y otros han cambiado para mal Algunos han pasado situaciones muy feas Y están tratando de sacar la cabeza afuera Otros han Tratan de Convencerse que no tienen más miedo Pero tienen miedo Todavía las iglesias Todavía las iglesias Están a un 30% 40% 50% A un 60% Los que más están Y esas medidas no son solamente de ocupación Física de los lugares Sino que también está hablando De cantidad de cristianos Que recién están volviendo A la iglesia Que recién se están volviendo A poner las pilas con Dios Que esta pandemia Les jugó sucio Esta pandemia A muchos los sacó Los entibió Nosotros tenemos que volver A ser los de antes O Como decía Cristian Que la gloria postrera Tiene que ser mayor Es decir Tu consagración Tu ministerio Tu servicio Tus oraciones Tu búsqueda Tu adoración Tu célula Tu iglesia Todo Tiene que ser mayor Cuando hablamos de que la gloria postrera sea mayor Estamos hablando que tiene que ser más grande Mayor es más grande Tiene más Viene de la palabra más Ok Yo no puedo decir Estoy con la gloria postrera y sigo igual O con la gloria postrera y oro menos Con la gloria postrera y busco menos Con la gloria postrera y sirvo menos Amo menos a Dios Yo creo que Tenemos que volver A plantearnos Nuestra entrega a Dios Nuestro servicio Y nuestro compromiso con el Señor ¿Cómo quedó todo? Muchos quedaron Como decimos acá en el Chaco Chanfleados Quedamos rincos Quedamos Averiados Quedamos como a ver ¿Qué nos pasó? Yo creo que es un tiempo Donde todos están parando Dios nos vuelve a buscar Nos quiere volver a levantarnos Pues saben que Dios nos quiere volver a llamar Dios nos quiere volver a ungir ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos No somos los mismos No somos los mismos Muchas, demasiadas cosas Cambiaron adentro de nosotros Cambió nuestra fe Cambió nuestro sistema de creencias Cambió el sentido de la palabra Muchas cosas Muchas cosas han cambiado El Señor nos quiere volver a llamar Y el Señor me hablaba Por dos personas Fundamentalmente de la Biblia Una Es la persona de De Moisés Uno dice Uno dice pero A ver Uno siempre Trata de ser Como fue Moisés ¿No? Cuando Dios lo llama ¿Qué pasó con Moisés? Moisés le dijo Sí Señor Vamos a agarrarlo a Faraón De la oreja Y vas a ver Cómo nos van a dejar A todos salir No ¿Qué dijo Moisés? Yo no Yo no puedo Yo no tengo Yo no soy Yo soy así Yo soy asado Yo no puedo No soy la persona Te equivocaste Sin embargo Dios le dijo No Moisés No me equivoqué Sos vos Y en esta mañana El Señor te dice Sos vos Sos vos Dios te buscó a vos Dios te llamó a vos Para eso que estás haciendo Y sin embargo Uno ve tantos Errores Uno ve tantas Falencias En la gente Que fue ungida Por Dios Pero Dios Es un Dios De segundas Y terceras Oportunidades Muchos han Flaqueado Hasta se han puesto Flacos Muchos han flaqueado En esta En esta pandemia Muchos se han Debilitado Ya no se ora Como antes ¿A cuánto le pasó eso? A ver Sean sinceros A ver Levanten las manos Bien Allá también En los salones Levanten las manos ¿Quiénes están? Que se ven que A ver No somos los mismos Estamos peleando Por ser los mismos Pero el Señor Te nos vuelve a buscar Así como volvió A buscar a Moisés Si hay una escena De Moisés Que a mí siempre Me Me choqueó Es Cuando Moisés Está 40 días En el Sinaí Vuelve con las Con las tablas De la ley Escritas Vamos a suponer Que estas son Las tablas De la ley El monte De Sinaí Es un monte Muy Árido Muy seco Desierto Absoluto Empinado Para subirlo No es fácil Subirlo Yo no me animé A subir Cuando estaba allá Es muy Empinado Es muy difícil De subirlo Sin embargo Esa primera vez Que Dios Lo llama a Moisés Les hace subir Como tres veces Y bajar Anda a decir al pueblo Y Moisés le dice Pero ya me mandaste A decirle No anda de nuevo Y uno en la Biblia Dice anda de nuevo Como acá anda a la esquina Era bajar el monte Un montón de cosas Que pasó Moisés Estuvo 40 días arriba Josué esperándole abajo Moisés con las tablas Y cuando está todo terminado Dios le dice Andate porque tu pueblo Se está portando mal Y él dice Bueno a ver Que se estarán portando mal Se habrán peleado Algunos Que de mal Le puede estar pasando Entonces él intercede Por el pueblo Dice no Dios No lo destruyas No te enojes Perdonalo Señor Antes de bajar Cuando baja Y se da cuenta De lo que estaba pasando abajo Que su propio hermano Su copastor Había Hecho un becerro Una buena vaquita Para que lo adoren Era lo que se acostumbraba En el pueblo de Egipto Así que ellos trajeron Esas mismas costumbres Hicieron un becerro Y estaban todos contentos Es lo que ellos habían visto Desde que nacieron Que hicieron Empezaron a hacer la fiesta Igual que lo que hacían Los egipcios Una buena fiesta Adoraron Hicieron un Dios Cuando ve esa escena Moisés Moisés dice Se ardió en ira Y esas mismas piedras Que había escrito Dios Con su propio dedo Fue tanta la ira de Moisés Que Moisés rompe Rompe las tablas Que Dios había escrito Se harán quedado polvo Y uno dice Pero eso fue muy grave Y el Señor me decía Hay muchos líderes Que hacen eso Muchos líderes Que hicieron eso En este tiempo Estoy hablando a pastores Y estoy hablando a líderes Que han hecho eso En este tiempo Viendo Lo que estaba pasando Viendo lo que estaba pasando En el mundo Viendo La desobediencia De la gente La tibieza De la gente Vamos a la iglesia No, no, no Porque me puedo contagiar Pero se van al barra Vamos a la iglesia No, no, no Porque ahí hay mucha gente Pero se van Y caminan por las plazas Se van a los bancos Hacen colas Se amontonan Ahí no Cuando ven Los líderes Que han retrocedido La gente Que ha abandonado El camino Gente que se asustó Gente que Cuando muchos líderes Ven la conducta De su gente Muchas veces Hacemos lo que hizo Moisés Queremos venir Romper todo Esto no sirve más Yo no sirvo más A Dios Este pueblo Me cansó O me pasó esto Mira lo que me hicieron Mira la forma En que me traicionaron Mira todo lo que yo Estoy haciendo por ellos Y mira lo que hicieron Cayeron en pecado Se rebelaron Se fueron Y Dios me decía No se dan cuenta Pero muchas veces Se tienen esa misma Actitud De Moisés Me quedé helada Porque es cierto Díganme Sin muchas Algunas veces Y sobre todo Ahora en este tiempo Cuando se vio Porque esta pandemia ¿Cómo se dice? Mostró Manifestó Mucho Lo que había Adentro de los corazones Mostró mucho Lo que había Dentro de los corazones De la gente Nuestro Del resto De los líderes De pastores Manifestó Se vieron Cosas Que en la vida Cotidiana De antes En la tibieza De la vida No No se veía Se disimulaba Pero con tanta Presión emocional Y espiritual Que hemos estado Viviendo Y mental Psíquica Que se manifestaron Un montón De cosas Entonces Los líderes Fueron afectados Fueron afectados Hay gente Mentores de 12 Que me decía Pastora Me quedé Con tres maestros Otros no Me dicen Mi equipo Está intacto Pastora Gloria a Dios Aleluya Pero hay otros Que me venían Se me fueron Todos Venían así Como diciéndome ¿Qué hago? No sirvo para nada Soy un desastre ¿Qué pasó? Pero Uno le habla Como pastora Pero Vi los corazones A lo mejor No alcanzaron A romper Las tablas Como Moisés Pero estuvieron A punto O simplemente Aflojaron Esto No es para tanto Así que Dejo el ministerio Y muchas veces Estamos frente a Dios Con estas mismas Actitudes Sin embargo Vemos al Señor Como actúa Cuando los líderes Son afectados O cuando los líderes Tienen malas reacciones O cuando los líderes Están confundidos Psíquicamente Emocionalmente Espiritualmente Pero se arrepienten Y dicen Perdón Dios Perdón Dios Y Dios dice Yo te vengo a buscar De nuevo En esta mañana Fíjense Fíjense Como fue con Moisés Cuando vino El Señor Le dijo Moisés Tranquilo Yo voy a hacer Justicia en el pueblo Pero Va a salir Una nación grande O con ellos O con otros Pero va a salir Una nación grande Yo no cambio Mi promesa Yo no cambio Mi pacto con vos Y Moisés Le creyó Hablo con el pueblo Hizo justicia Y después Vemos A partir del capítulo 33 De Éxodo Que es una maravilla 32 Es una locura Me encanta leerlo Lo leí No sé Cien mil veces En mi vida Cuando Dios Empieza Y se vuelve A manifestar A Moisés Dice que había Como El piso Era como cristal Y estaba la majestad De Dios Y que los truenos Y los relámpagos Y Dios se manifestaba Y Dios hablaba fuerte Y le hablaba a Moisés A través de truenos Y Que gloria Pero eso fue después Que Moisés Casi tira la toalla Uno dice pero Señor Lo que pasa es que Aquel que se arrepiente Reconoce sus fallos Reconoce sus errores Dios viene Y te unge Más que antes Señor dice Levantate Que haces ahí En esa situación Yo estoy con vos Y juntos Vamos a tomar victoria Cuantos dicen Amén a esto Otro tremendo Hombre de Dios Lleno de fallas Sin embargo Es nuestro héroe De la fe Es Abraham Abraham también Se mandó Unos cuantos golazos También estuvo Lleno de errores Hubo momentos Donde Obedecía a medias Pero a medida Que Dios le hablaba Él iba creciendo Metía la pata Y Dios lo venía a buscar De Génesis 12 A Génesis 15 Hay como no sé Como 20 años Génesis 15 Viene El gran pacto Que hace Dios Con él Le habla De la descendencia Le habla Del hijo Le habla De Que iba a tener herencia Y que iba a tener hijo Y Abraham le dice Ay que bueno Si Dice Y creyó Abraham Y le fue contado Por justicia Pero en el proceso Y en el camino Viene su señora Aparecele En el huerto Del Edén Viene su señora Sara Y le dice A ver Ya hemos esperado Mucho Abraham Porque no te llegas A mi sierva Y tenés un hijo Con ella Porque antes Se acostumbraba Tener así Herencias Y herederos Con las siervas Cuando había Esterilidad Entonces Abraham Y así nació Ismael Que sabemos Que hasta hoy Es el dolor De cabeza Hoy Ismael Está en Jerusalén Con la mezquita En lugar De estar El templo De Jerusalén Levantado Hasta hoy Es un dolor De cabeza Sin embargo Dios Que hizo Le dijo Bueno Está bien Abraham Te dejaste Engatusar Te dejaste Convencer Con tu mujer Claro Sara no había Escuchado la promesa Ya no estuvo En En Génesis Capítulo 15 A ella Le habrá contado Abraham Lo que le dijo Dios Pero a ella Dios no le dijo Nada Entonces Se ve que provocó Una confusión Se fue Y lo confundió A Abraham Con buena intención Pero lo hizo Le hizo desobedecer Tuvo un hijo extra Después ¿Qué hace Dios? En el Génesis 17 Lo vuelve a visitar Le vuelve a hablar Y le promete Un hijo De carne De sangre Nace Isaac Y comienza Toda la descendencia Y las promesas De Dios A cumplirse De Abraham Hasta el día de hoy Nosotros somos Descendientes de Abraham También Dice la Biblia ¿Cuántos dicen amén? Pero cada vez Que Abraham Se debilitaba Se confundía Retrocedía Metía la pata Dios venía a buscarlo Como dos o tres veces Muestra la Biblia Dios venía a buscarlo Abraham Era su ungido Era su hijo Era su hija Era un líder Era un obrero Era alguien Que se había comprometido Con él Y que había recibido La palabra del pacto Dios no te va a dejar Ir así nomás Dios te va a buscar Muchas veces ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces Y cuando estás caído Te va a levantar Otra persona que Fue increíble Que todos lo conocemos Por el pecado que hizo Es el Rey David Ujido Lleno de promesas Lleno de herencias Y lleno de maldiciones Y de castigos También A causa de su Pecado moral Que tuvo Pecados morales Pero aún así Dios no lo desechó Porque dice En segunda de Samuel 12-13 Cuando Natán vino A hablar con él Dice El Rey David Se arrepintió Y confesó Su pecado Entonces Dios Le respondió Y le dijo Dios te ha perdonado No vas a morir Y lo sigue ungiendo Al punto donde Todo su reinado Fue el Rey Que más Ha conquistado En la historia de Israel Más tierras Ha conquistado Dios Lo fue a buscar Dios lo perdonó Y Dios siguió Abrazándolo De perdono Fue muy fuerte Pero vemos En los salmos Vemos en la historia De David El tremendo Arrepentimiento Que ha tenido Por todo lo que ha causado Y por todo lo que ha hecho Dios no te desecha Cuando vos te arrepentís Dios no te desecha ¿Cuántos dicen Amén a esto? O a lo mejor Te estás identificando Con Moisés A lo mejor Te estás identificando Con cosas en Josué A lo mejor Te estás identificando Con David Hay unos Muchísimos personajes Más que vemos El amor de Dios Pero por ejemplo El que me conmueve Muchísimo es Pedro El apóstol Pedro Fue el peor momento Del Señor Jesús Y él fue tan cobarde Fue tan débil Que la cobardía Cobardía lo pudo La cobardía Era más fuerte Que su fe La cobardía Que él sintió El miedo Que él sintió Fue más fuerte Que lo que él creía En Jesús Y me dice Guau Muchos vivieron eso En la pandemia Tuvieron más miedo Que fe Y otra vez Con esa ternura Que le caracteriza Dice al Señor Vengan Siéntense conmigo Siéntense a desayunar Y estaba Pedro Yo digo Dios Hasta donde Es tu amor Hasta donde Llega Tu ternura Ellos habrán querido No sé Meter en un pozo Dice que ni siquiera Se animaron A identificarse Que estaban delante De Jesús Sabiendo que era Jesús No se animaban A hablarle O sea Que debe Haber sentido Y después Conocen Como sigue Pedro lo llama Lo llama Jesús Y le dice Pedro me amas En ese mismo Contexto Pedro me amas Apacienta Mis corderos Me amas Es decir Después de todo Lo que hizo Después de todo Lo que pasó Pedro Jesús le vuelva A decir Pedro Me amas Yo sé que tuviste Miedo Yo sé que tuviste Terror Pero me amas Volvé al ministerio Volvé a servirme Yo estoy con vos ¿Me amás? Sé que hiciste Cosas Dijiste cosas Reaccionaste Sé que rompiste Las tablas Que quisiste Romper Todo A lo mejor Hasta Como David Hasta tuviste Pecados Conocí tantos Pecados En este tiempo De pandemia Tanta gente Que cayó En inmoralidades Era tanta La presión Emocional Y psíquica Que se veía Que vi gente Que Dicían No, no puede ser Líderes Dicían Dios ¿Qué está pasando? Yo decía Mi esposo ¿Pero qué está pasando? Parece cosa Es loco esto Esta pandemia Está enloqueciéndoles A todos Hasta los hijos De Dios Hasta los obreros Hasta los líderes Con reacciones Incoherentes Inconscientes El Señor me decía Todo esto Les afectó El corazón Todo esto Les afectó El corazón Les trajo Dudas Disminuyeron Muchas cosas Conmigo Ya no son Los de antes Les debilitó El corazón Otros Se endulzaron Con la casa Y la Familia feliz Y se encerraron Adentro Para hacer Una isla Un oasis Pero no podés Vivir de esa manera No te engañes Tenés que salir A la vida Resentiviaron Dijeron No Lo que yo hacía Antes Era una locura Ahora ya no voy a servir Más al Señor Así Hago lo que puedo El resto Me voy a dedicar A mi familia Yo le preguntaría Dentro de un año Dos años A ver como están Nunca agrada A Dios Que retrocedamos Y si no agradamos A Dios Cuidado Yo creo que tenemos Que reflexionar Y ver Y decir Dios Que me afectó Todo esto Como estoy hoy Que me pasó En que cambié Señor acá Que cambió Adentro de mi cabeza Que cambió Adentro de mis creencias Que cambió Acerca de mi vida Cristiana Que cambió Acerca de mi Consagración Que cambió Porque creo que La mayoría Le puede decir A Dios No soy el de antes O estás mejor O estás peor Pero no sos El de antes Que les parece Si no nos ponemos A cuenta Con el Señor En esta mañana Cuantos le dicen Señor Yo vuelvo a recibir Este llamado Levanten sus manos Todos Los que están En Facebook En Youtube En los salones externos Levanten sus manos Todos Pónganse de pie Por favor Y vamos a estar orando Cuantos levantan Sus manos Y se ponen Delante del Señor Y le dicen Dios Por favor Volveme a ungir Volve a mostrar Tu gloria Como mostraste Con Moisés Cuando Moisés Rompió Todas las tablas Cuando Moisés Tuvo esa Reacción Tan fea Y te desacreditó Fue un mal testimonio Fue hizo Todo lo malo Para tu nombre Sin embargo Vos lo viniste A buscar Éxodo 33 34 Lo vino a buscar Y mostró Más gloria Que antes Mostró Más gloria Que antes Y volvieron A hacer Las primeras obras Volvió A hacerle La piedra De nuevo Oh Señor De los cielos Oh Ramay A la basaya Arriba Si A la basaya Oh Señor De los cielos Danos Señor Vení a buscarnos Como buscaste A Josué Cuando estaba Quebrantado Triste Tirado En el piso Dios Volveme 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 A buscar Volveme Y Llevame De nuevo A la victoria ¿Cómo no vamos a estar Sin ver victorias ¿Cómo no vamos a estar Sin poder? Sin poder Sin unción Iglesia Si hemos Retrocedido Y algunos Hasta abandonado La fe Abandonado La obra Por estar Encerrados Veía Mucha gente En la iglesia De todo tipo Veía gente Que Para hacer el programa De mi casa Y yo Que teníamos A las noches Veía gente Que venía Por la oscuridad Algunos Hasta con los hijos Para interceder Para cantar Para presidir Para orar Y veía Otros Encerrados En sus casitas Con el televisor Tomando mate Comiendo un sándwich No No podemos Y yo En el fondo De mi corazón Decía Por ahí Me quería enojar Pero en el fondo El Espíritu Santo Me decía No se dan cuenta Me están perdiendo A mí Me están diciendo Que no A mí ¿Cómo no van A perder Un sí ¿Cómo no van A perder ¿Cómo no van A cambiar No se puede Ser igual Dios Mira Pero Dios Te viene a buscar En esta mañana Dios te viene A buscar De nuevo Dios te viene A buscar De nuevo Decile Señor Hasta las últimas Gotas De oxígeno Que haya en mi vida Yo te quiero servir Yo te quiero servir Yo te quiero servir Yo vuelvo a ti Señor Yo vuelvo a ti en esta mañana Yo me vuelvo a abrazar A ti Así como Moisés Fue al monte De nuevo Así como Josué Se levantó Y fue a la guerra De nuevo Así como David Residió el perdón De Dios Y siguió siendo Un rey De conquista Pedí perdón Si hubieron pecados Ahora Este es el momento Este es el momento Del Espíritu Santo Este es el momento Del Espíritu Santo Este es el momento Que el Espíritu Santo Te está hablando Mejor como Pedro El Señor te vuelve A preparar el desayuno Y te vuelve a decir ¿Me amas? ¿Me amas? Después de todo De todo lo que pasaste Vení a apacentar A mis ovejas ¿Me amas? Volvé Yo te voy a dar Una unción nueva Después fue uno De los primeros Que recibió El Pentecostés Recibió Las lenguas de fuego Fue el primero Que inauguró El reino de los cielos Con tres mil almas Y con cinco mil almas El Señor te está hablando A lo mejor también puede ser De los otros Como Samuel Como Eliseo Dios nunca los tuvo Que volver a buscar Fueron estables En su fe En sus creencias A pesar de todas las cosas Que mi corazón Más miedo Sácanos de tantos Argumentos A todos A la consagración a todos A la consagración a ti Señor Así como lo hizo Así como lo hizo Pedro Señor amado Señor amado Corría maya la vasalla Levanta tu iglesia Levanta tu iglesia Levanta tus líderes Levanta tus líderes Levanta tus pastores Levanta 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 Los mentores Espíritu Santo Ahora Dios Ahora Señor Tú los unjes Ahora Señor Tú los unjes Todos Oh Se alabará Y así Arrabacito La vasalla Ahora Ahora rey Ahora rey Se alabará La vasalla Tantos meses Comiendo Del árbol De la muerte Oh Se alabará Tantos meses Mordisqueando El árbol De la muerte Oh Se alabará Ahora Ahora Dios Mío Queremos Prendernos Del árbol De la vida Oh Se alabará Viva Sía Ahora Señor Ahora Dios Mío Dios está Espíritu Santo Está ahí Espíritu Santo Está con vos Ahí ahora Oh Ramay Arrabazaya Arribasí Arrabasí Todos Aramaya Arribatay Amaya Aleluya Aleluya Dios te unge de nuevo Te levanta de nuevo La gloria postrera Será mayor que la primera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Trae la victoria Trae la victoria Trae la victoria Trae el Señor Trae la libertad Trae la unción Trae Dios mío Tócalos a todos Ahora En el nombre de Jesús Ahora 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 Dios mío Ahora Padre Toca ahora 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 Toca cada pantalla Toca las pantallas De los televisores Ipad, Facebook Toca, toca las pantallas De los celulares Toca los lugares Toca los salones externos Toca este lugar Toca este lugar Toca este lugar Espíritu de Dios Ahora Ahora Bendito Rey Santo Dios Santo Espíritu de Dios Aleluya Aleluya Vamos Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta! 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 ¡Aleluya! Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ahora quiebre ahora, toda cadena quiebrala, oh Señor, quiebre toda maldición, perdona, restaura al Rey, oh Shabalaya, lía, vaya hasta allá. ¡Aleluya! ¡Levanta tu iglesia por todo el mundo Señor! ¡Levanta la iglesia por todo el mundo! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Despierta! ¡Levanta! 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 ¡Sacúdete el polvo! ¡Sacúdete el polvo! ¡Sacúdete el polvo! ¡Ahora! ¡Sácate! ¡Sacate el collar de la esclavitud! ¡Sacatelo! ¡Sacate el collar de la esclavitud! ¡Del temor! Oh, ya la la vasalla, sacátelo Oh, ya la la vasalla, la vasalla Ahora, oh, sacúdete el fondo Sacate el collar de la esclavitud Sacátelo, sacate el collar de la esclavitud Ahora, y vístete tu ropa hermosa Vístete tu ropa hermosa Vístete de poder, vístete de unción Vístete de gloria, vístete de pasión por Dios Pasión por Dios, pasión por Dios Pasión por Dios, aleluya Pasión por Dios, ahora Pasión por Dios Oh, que adoramos Señor Que adoramos Señor Gracias por ver el video